hola amigos estamos en un nuevo vídeo yo me encuentro con la javi y vamos a enseñarles a conseguir un nuevo juguete bueno este juguete se llama brújula de latón de don manporro y lo conseguimos aquí en pandaria nos vamos a dirigir al valle de la flor eterna y en el valle de la flor eterna nos vamos a venir a esta parte de acá cerca del palacio mogushan en esta parte vamos a encontrar al rare que se llama yorik vista afilada que va a ser el que nos va a dar este juguete bueno aquí atrás es donde aparece aquí y tiene un respawn de un puto día así que vamos a tener que estar esperando bastante para poder conseguir este juguete bueno este respawn es de un día como les dije anteriormente y está comprobado porque yo estoy aquí esperando todo un maldito día hasta que apareció miren justo apareció oh qué suerte vamos a decirle hasta ahí que lo mate dale mátalo dale antes que llegue alguien y no te lo quite dale está ahí mátalo qué mierda bueno aquí a mi amiga no le acaba de dar el juguete porque no es 100% así que si lo queremos vamos a tener que venir varias veces bueno yo vine por acá como una 20 25 veces a ver si me da el juguete pero al final me lo dio bueno y como vieron me dio el juguete y se los voy a mostrar vamos a buscarlo al tiro por aquí se llamaba brújula aquí está brújula de latón de domo de la mamporro dice libera a los recuerdos de un contramaestre olvidado tiene dos horas de tiempo de reutilización y esto es lo que hace como ven me transforma en este torito le falta un cuerno al maldito pero este juguete está muy bueno me gusta mucho y es muy difícil de conseguir a menos que tengamos suerte obvio vale la pena haber esperado todo lo que esperé para poder conseguirlo y bueno amigos eso ha sido todo este vídeo aquí con sai nos despedimos pero antes le voy a mandar un par de saluditos a ian montana y para a saquin así que para ustedes dos amigos van los saludos y bueno ahora sí me despido un saludo ahí también para sai espero que le haya gustado y nos vemos en el próximo chao